Ardió, me consiguió iluminar, yo sé que no se ha pagado, por eso espero, perdí, como criterio, no quiero morir, pero es difícil, oh, ya. Cuando te quiero, todo de hoy no pude solterer, la cama y la tormenta, será que no logra entender que diste media vuelta, que solo se no importa. Oh, ya. 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 Gracias.